¡Los fuimos! ¡Moviendo cariñas! ¡Moviendo cariñas! ¡Moviendo cariñas! Si esta solita llorando, faltara morir Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo se olvida bailando, así que sonríe, no llores Ven para que olvides tus penas, lástimas y dolores ¡Llégale! Esta noche es de tumba ¡Llégale! ¡Mano, liso! ¡Mamá, encendré la fiesta! ¡Moviendo cariñas! ¡Sacúdelo, nena! Descalzo en la brea ¡Tú y yo! ¡Menea que menea! ¡Moviendo cadera! ¡Sacúdelo, nena! Descalzo la brea, tú y yo me ña que menea Moviendo cadera, sacudelo nena Descalzo la brea, tú y yo me ña que menea Moviendo cadera, sacudelo nena Descalzo la brea, tú y yo me ña que menea Me pone loco cuando ella lo guayo Fenomenal la forma en que lo guayo Mira la fiesta, hay caquearle, la rumba te llama Baile, sal pa' la calle, pa' no que tarde Todo el mundo dándole al baile Súbela que súbela pa' sobre esa bomba Mueve la cadera, sabor que la limonda Una terrorista preso por toda una bomba Que flota cuando le gritan Mami tira, 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 tu paso tira Mami tira, 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 tu paso tira Légale, esta noche es de Rubai Légale, mano arriba Légale, vamos a hacerte la fiesta, ven Moviendo cadera, sacudelo nena Descalzo la brea, tú y yo me ña que menea Moviendo cadera, sacudelo nena Descalzo la brea, tú y yo me ña que menea Vamos a ver como diembles el booty, booty Cuando baila le dice mi curi, curi Con el ritmo y el aplauso y el booty, booty Zumba los dedos de la lumba que baila en toa Que este party se va a marco A la lucha o bote que va sin tron Llega tu capillo a soplar Mami tira, 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 tu paso tira Mami tira, 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 tu paso tira Si estás solita llorando, faltará morir Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo se olvida bailando así que sonrí y no llores Ven pa' que olvides tus penas Moviendo cadera, sacudelo nena Descalzo la brea, tú y yo me ña que menea Moviendo cadera, sacudelo nena Descalzo la brea, tú y yo me ña que menea Moviendo cadera, sacudelo nena Descalzo la brea, tú y yo me ña que menea Moviendo cadera, sacudelo nena Descalzo la brea, tú y yo me ña que menea Puerto Rico, fuera de mucho Una bulla Los que le pagamos Gracias a mis bailarinas que son hermosas Que lo hacen muy bien, lo hacen perfecto Gracias a la banda por el apoyo siempre Puerto Rico, yo quiero escuchar una bulla De 10 segundos, una bulla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a ti Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez Gracias por ver el video